Encontramos en la institución educativa de la Esperanza Central, una lamentable situación hace aproximadamente una semana, como ustedes pueden observar en imágenes, parte del cerco perimétrico que ya por tener muchos años de antigüedad ha sido declarada en esta emergencia, se ha caído. Esto habría ocurrido el pasado jueves aproximadamente a las 10 de la mañana, felizmente pues esta pared se ha caído en esta carretera que conduce a este centro poblado de la Esperanza Central, porque recordemos que a las 10 aproximadamente pues esa es la hora de recreo, según hemos dialogado con un dirigente. Otra lamentable situación de la que nosotros podemos apreciar y la que también queremos compartir con ustedes es el estado en que se encuentran los juegos recreativos para estos niños, palos totalmente polillados, siendo un gran peligro para estos niños quienes pues llegan a este espacio a poder distraerse en horas de recreo. Así de precarias son las condiciones en los ambientes donde estudian los alumnos de la institución educativa Nuestra Señora de la Esperanza, 2448 del centro poblado de la Esperanza Central. Los 65 alumnos vienen padeciendo de una serie de necesidades, entre ellos la constante lucha para la nueva construcción de la infraestructura que ya tiene más de 50 años de antigüedad y que poco a poco se va deteriorando y poniendo en riesgo la salud de los niños. Hace aproximadamente una semana la pared del cerco perimétrico cayó por la antigüedad que tiene, felizmente no hubieron heridos, pese a que los menores se encontraban jugando en la hora de recreo. La antigüedad se ha caído, felizmente se ha caído por camino y ellos estaban jugando a este lado, cuantos niños iban a morir y ojalá pues acuerdan pues UGEL pues, UGEL es el encargado de educación y tenemos documentos girados en gobierno, región, UGEL y consejo y este colegio está declarado 2017 de emergencia, ahí tenemos documentos, están sumados de ellos, pero nada de respuestas. Ojalá pues se acuerdan, queremos que mueran los niños, creo que todavía hay que esperar que haya accidentes, no es por eso. ¿Cuándo ha pasado esto? Esa semana pasada, este, en el día jueves, estamos unidos ahí. ¿Este es el patio de los niños? Ese es el patio de los niños, ahí lo juegan. ¿Cuándo habrá ocurrido esto? Más o menos ha sido como 10 de la mañana. ¿Cuándo está en el recreo? El recreo, sí, sí, sí. Felizmente, hermano, gracias a Dios no pasó nada, único circo se ha caído por camino, bueno, bonito se ha caído por camino, felizmente caía adentro, ese niño se tenía problemas, pues no hubiera accidentado. Por su parte, la directora del plantel, Alejandrina Pardo Castañeda, indicó que serán los mismos padres de familia quienes realicen faenas para la construcción del cerco perimétrico. No, conjuntamente con la presidenta y los padres hemos decidido poderlo arreglar económicamente con ellos. Sí, pues, por mientras, hasta que se pueda solucionar ante las entidades. Sí, he estado haciendo mi informe ahorita, casualmente quería saber con los padres si, para poder solucionar ese problema de una vez. Ahora es peligroso, ¿no? Porque se va a olvidar por entrar por ahí y llevarse de una cosa acá del policía. Ah, no, sí, claro, como ve que todo es abierto también. Sí, ya hemos transmitado años anteriores para poder hacer el cerco perimétrico también, pero hasta la fecha nada, ¿no? Se ha olvidado la municipalidad, el salgo bien, central también, pero no. Lamentablemente, los afectados ante el estado en que se encuentran los ambientes de esta institución educativa son los alumnos del nivel inicial y primaria, debido a que desde el año 1997, cuando se declaró en estado de emergencia las aulas, solicitaron ayuda al gobierno regional de Lima y municipio, pero no obtuvieron respuesta.